Para nosotros es una prueba piloto a nivel mundial, donde apostamos por las nuevas tecnologías en lugar de por los grandes espacios fuera de la ciudad. Siempre aspiras a lo máximo, en este momento el Valencia estando en Champions es uno de los cuatro o cinco equipos de la división española que marcan el ritmo, marcan la tendencia y Skoda quería estar ahí. La apuesta de Valencia no deja de ser una apuesta por una ciudad de mucho volumen, donde hay un gran potencial de ventas, donde hay muchos clientes y donde queremos llegar con una apuesta innovadora, digital y de alguna manera premium. En esta colaboración estoy muy satisfecho. Tenemos el apoyo cada día de más marcas. Creo que la gran marca Skoda que tiene 120 años y el Valencia que tiene 100 años, tenemos ideas similares. Sabemos que como el mundo automóvil, el mundo del fútbol, hay una competencia muy feroz. Y para sobrevivir en este mundo tan difícil, hay que ser innovador y muy ambiciosa. En estos diez días vamos a enfrentar a dos equipos difíciles y queremos estar con el apoyo de todo el mundo para lograr victorias. Vamos a enfrentar algunas semanas difíciles. Empezamos con el Betis el sábado, donde ganamos la copa. Espero que vamos a tener un gran éxito otra vez en este campo. Luego, un otro reto. Si ganamos contra Chelsea, pasamos a octavos. Vemos ya que la afición quiere estar. Quiere estar ahí para apoyar. Las entradas casi agotadas. Tenemos menos de 500 entradas a la venta ahora. Y espero que esta noche tan importante vamos a estar todos juntos ahí apoyando a nuestro equipo. ¡Gracias!